¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy día te traigo de receta esto. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un mousse de chocolate. ¿Y qué tiene de rico este mousse de chocolate? Fuera de que la textura es súper rica, es que no tiene azúcar y está hecho con crema de coco. Así que está delicioso. Te va a encantar. Ahora, vamos a ver cómo se hace el mousse de chocolate, que está muy rico. Voy a hacer un mousse de chocolate, sin azúcar y sin crema de vaca. La vamos a hacer con crema de coco. Esta crema es súper buena. Vamos a poner chocolate. Tiene que ser un chocolate con algún porcentaje de cacao para que te quede rico. Para hacer un mousse se necesita un merengue. Aquí tengo las clares. Y las voy a poner tacatosas. Y en remedio le vamos a poner estas láminas de almendras y una frutilla, alguna fruta arriba para decorar. Tienes que dejar tu crema de coco refrigerada por lo menos unas 24 horas. ¿Para qué? Para sacarle la crema. Mira, esta crema se forma arriba y abajo, miren, tiene una parte líquida y le echa a la parte líquida la mitad. Con esto vamos a hacer un ganache para hacer después nuestro mousse. Lo primero que tenemos que hacer es calentar la crema. Ya está caliente la crema. La retiramos y la ponemos sobre un bol. Y agregamos el chocolate semi amargo. Y dejamos ahí que repose. Tranqui, tranqui, que repose. Que el chocolate absorba toda la crema de coco. Ya. Cuando han pasado como unos 3-4 minutos, vas a empezar a unir el chocolate con la crema. Desde el centro hacia afuera vas revolviendo hasta que se integre bien. Tiene que quedarte bien integrado. No te pueden quedar granitos de chocolate ni trocitos de chocolate. Ya. Cuando tú ves que no tienes, tú haces así y no hay nada, ni un trocito de chocolate, vas a dejarlo reposar hasta que se forme un ganache firme. No lo metas al refrigerador porque si no se queda demasiado firme. Déjalo a temperatura ambiente. Si estás en un lugar que hace mucho calor, lo puedes meter al refrigerador. Ya. Quiero que miren, miren cómo está esto. Estuvo toda la noche a temperatura ambiente. Miren cómo está. Hecho una cremita. Luego lo vamos a batir y va a quedar muy esponjoso, muy rico para hacer nuestro mousse. Pero el mousse también lleva merengue. Y para hacer el merengue necesitamos clara y necesitamos tagatosa porque la hago sin azúcar. Entonces vamos a poner nuestras claritas y la tagatosa. Recuerda, recuerda que para hacer un mousse, el merengue tiene que ser cocido. No se pueden comer las claras crudas. Así que tenemos que cocinar de alguna forma esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como yo hago casi siempre el merengue, en el microondas. Pero si tú no tienes microondas, esto mismo lo vas a hacer a baño maría. Simplemente tú vas a poner tus claras abajo, una ollita que tenga agua a baño maría. Y lo vas a revolver, 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 hasta que se deshagan todos los granos de tagatosa. Pero yo te lo voy a enseñar a hacer en el microondas. Vamos al microondas. Aquí están mis claritas con el tagatosa. Las voy a revolver y lo voy a llevar al microondas 20 segundos. Lo saco del microondas y revuelvo. De nuevo al microondas 20 segundos. Lo tuve 20 segundos, lo saco nuevamente. Y revuelvo. Eso es lo importante. Revolver muy bien. Hasta cuando, hasta cuando tú lo subas así, toques y no sientas ningún granito de tagatosa. A ver. Cuando lo toque así, toque su pesito y no sientas ningún granito de tagatosa. No tiene que quedar nada, ni en el fondo, porque a veces en el fondo queda. Así que, revolverlo bien, bien, bien. Y de nuevo al microondas. Si lo estás haciendo a baño maría, simplemente haces esto de revolver, revolver, revolver. Hasta que se disuelvan todos los granitos de tagatosa. Y en baño maría, acuérdate, fuego bajo. Ya, entonces aquí están nuestras claras para hacer un merengue. Están tibias, eso es lo que se necesita, que se cocinen. Y las vamos a batir aquí, con la batidora esta, hasta que se enfríen. Por mientras, yo voy a batir esto. Así que, trátense las orejas, porque el ruido va a ser fatal. Y ya está, aquí está es la ganache. Está listo nuestro merengue. Y ahora empezamos a incorporar el merengue al ganache. Miren como aquí queda hermoso, este merengue con tagatosa. Este mousse va a quedar exquisito. Miren como está. El chocolate que yo utilicé es con un 55% de cacao. Por eso tiene algo de azúcar. Si tú quieres utilizar, puedes comprar algún chocolate sin azúcar. Que venden, que ya vieron endulzados. O, si vas a agregar un chocolate con un porcentaje más de cacao, tienes que agregarle un poquito de tagatosa al chocolate. O si no, te va a quedar demasiado amargo. Bien hecho un mousse. Bien esponjoso. Ahora esto tenemos que ponerlo en vaso. Miren como quedó esto. Ahora, voy a ponerle una manga. Y aquí al vasito le vamos a poner un poquito de frutilla y almendras. Así que llenamos un poquito. Le ponemos una frutilla. Así no encontramos con algo rico cuando la estamos comiendo el mousse. Luego más mousse. Unas almendras. No quiero que se vean. Hay que sea como una sorpresa. Ahora más mousse. Le voy a poner de este chocolate acá, chiquita. Y le ponemos la frutilla. Y ahí está nuestro mousse de chocolate. De nuevo. Mousse. Frutilla. Esto le voy a poner otra capita de mousse. Otra capita de frutilla. Y terminamos. Entonces tenemos que dejarlo refrigerar por lo menos unas 4 horas. Ajá.